¡Suscríbete al canal! Porque la tengo bien desordenada Y vean, esta es mi alacena para las chicas que son nuevas en este canal Y que no la conocen, aquí está mi alacena, es pequeñita Pero la tengo ahorita bien desordenada, llena de cosas que a lo mejor le voy a tirar muchas A lo mejor y no, pero sí quiero organizar todo Y pues a ver cómo queda, a ver cómo queda mi alacena Tengo aceite, galletas, palomitas, salsas, cafés, chocolate, miel, especies, ratas Frijol, arroz, bolsas, snacks, aceite, tostadas Bueno, hay de todo En la parte de acá arriba yo pongo lo que viene siendo el cereal Y los paquetes de tortilla Por allá arriba los pongo Disculpen si me ven un poco greñudía Estaba en el sofá Pero dije no Ya es hora de pararse Y como ven entonces, no sé si se recuerden ustedes que les dije que quería poner una mesa en el garaje Para organizarme Para organizarme en el garaje con las cosas más grandes que a veces uno trae de la Costco Este, y por la razón de que no me caben aquí, obviamente, ¿verdad? A mí me cocina como es pequeñita Y pues sí, mis chicas, ya se está acabando el día Ya se está oscureciendo Y bueno, con manos a la obra Voy a sacar todo Y los voy a poner aquí una mesa Y bueno, con manos a la obra Y bueno, con manos a la obra Y bueno, con manos a la obra Y bueno, chicas, vean Así quedó la alacena Ya sin nada de cosas Así es como se ve Imagínense si la pinto de blanco Yo creo que va a resaltar más Se va a ver más bonita Y pues ya ahí le di una limpiadita Para que ustedes vieron Ahorita la voy a estar limpiando más Como las esquinitas Y pues así está Miren Aquí está Donde uno puede poner cosas Y ahí también Y pues Aquí Como ven Lo difícil ya estuvo Creo yo Ahorita viene lo más fácil Acomodar Y pues Vamos a seguir ¿Saben qué, mis chicas? Ahorita les muestro mejor Cómo es que La voy a organizar Porque Si no el video Se me va a hacer muy largo Y No quiero que sea Gata largo O que se me vuelve Que esté aquí Alcanzando Y eso ¿No creen? Y bueno Pues miren Así quedó Mi alacena Ya más Organizada Por aquí Ya puse la medicina Para que se le haga más fácil A la chava Para agarrarla Por acá puse Los aceites Que uso Para la cocina Pues para cocinar Y por acá Puse la miel El vinagre Y puse este Que es Que es cajeta La puse ahí Porque Pues ya No había lugar Donde ponerla Por acá chicas Puse Lo que viene siendo La crema de cacahuate Y este El Nesquim Para los chocomiles Este que es pan Molido Para los camarones O filete Aquí abajito Puse las tostadas Que tenemos Por el momento Puse aquí Las galletas de Mateo Que ya casi van a terminar Vean El contenedor Es de Del café Del café De olla Siempre los guardo Estos contenedores Porque Miren Ahorita los Puedo estar utilizando Para organizarme Y acá tengo más Vean Aquí puse La granola Por acá puse La azúcar Por aquí Puse el chocolate Que Damares Pues se prepara En las mañanas Para irse a la escuela En este En este Tengo ¿Cómo se llama? En este Tengo El maíz Para hacer palomitas Y en este Tengo La chía Y pues Como les digo Estos Sí Están muy bien Para organizarnos Las tapaderitas Estas yo las pinto En blanco Porque vienen En tono amarillo Y en naranja Vean Pero yo las pinto Pues para que se vean Bonitas ¿No? Y pues ahí están Aquí Puse Todos los chiles Puse aquí Los popotes También es un Contenedor Del café Y por acá Puse algunos Condimentos Algunas especies Por allá Tengo otras Que Pues no me caben Aquí todas Las tengo Acá Aquí se las puedo tener Porque Estamos al pie De la cocina Cuando cocino Y pues Vean chicas Acá adentro Así quedó Más organizado Acá abajo Pues yo tengo Los costales De arroz Y frijol Por ahí Unas botellas De chava Aquí puse El pan Y en esta Canasta Puse Lo que viene siendo Pues Allá atrasito Tengo ¿Cómo se llama? Tengo la bolsita De avena Tengo La harina Para hacer Los pancakes Y aquí Tengo sal De grano Rosita Y aquí Puse Todas las Galletitas Y barretas De mateo También puse Estas que son De multigran Miren Ahí está Para que se nos Haga más fácil Agarrarlas Y en esta Canastita Puse El chocolate Que por allá Tengo Otra cajita De chocolate Pero si se acaban Estos Pues Le pongo más ¿Verdad? Y aquí Tengo tantito De todo Aquí puse Algunos dulces Que a veces Tenemos ganas Como que De guzgar De endulzarnos Usarnos El paladar Y pues aquí Venimos Y agarramos El que se nos Antaje ¿Verdad? Por este lado Puse Como cucharitas Y así Y así que tengo En bolsitas Cualquier cosa Puedo entrar Puedo entrar Aquí Y ver Y agarrarlo Fácilmente ¿Verdad? Si quiero algo De aquí Pues lo agarro Saco la canastita Y ya Agarro Lo que voy a agarrar Meto la canastita Para atrás Y más fácil Aquí en esta Tengo Todas las piezas De la maquinita De la cortadora Aquí las tengo Igual Si me hace fácil Así Sacarla Y agarrar Lo que vaya a agarrar Y meterlo Para atrás Y pues sí Me gustó Porque quedó Más organizada Ya Puedo mirar Qué es lo que tengo Y qué es lo que no Y saqué mucha basura Eso sí Pues sí Mi chicas Así quedó Espero que también Ustedes se motiven Mi chicas En limpiar su alacén A organizarla Y pues bueno Así quedó la mía Chiquita Organizadita Pero bien bonita Ahorita voy a acomodar El cereal Que tengo acá arriba También Quiero organizarlo Más que nada Lo quiero acomodar Porque ahí nada más Lo aventamos Y así Voy a comprar Unos contenedores En Amazon Que miré Para el cereal Este Voy a ver Si los encargo Para igual Organizar el cereal Ahí Pero bueno Así quedó Por el momento Miren chicas Así tengo El espacio Este Donde tengo Los cereales Así Está profundo Y pues creo Que aquí Organizándome Poniendo el cereal En esos contenedores Se va a ver Muy pero muy bien Acá arriba Tengo El papel aluminio Que compré En Costco Pero está Súper grande La caja Creo que Los voy a llevar Para el garage Y acá tengo Todo Arriba del refrigerador Ahora te lo voy a acomodar Aquí Chicas Aquí ando Miren Preparándome Una frutita Para cenar yo Ya le he de cenar A Mateito Por acá La Marisa Está cenando También ella Y bueno Este yo voy a cenar Estas naranjitas Con Le puse Un poquito de tajín Y Por acá Es Salsa búfalo Me encanta La búfalo Con la fruta Y pues allá Ando viendo Un videito Mis chicas Pasando El rato Pasando el rato Comiendo Hola 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 ¿Cómo están? Muy buenos días Espero que hayan amanecido Muy bien En este día Dominguito Espero que todas y todos se encuentren súper bien en su casita, aquí yo estoy preparando pues el almuerzo, estoy haciendo unos ricos chilaquiles rojos con su huevito a un ladito y bueno ya por aquí tengo la tortilla ya bien cortadita y estoy haciendo un pequeño tutorial un pequeño videito para subirlo a mi página de de TikTok o de Instagram no sé, pero lo voy a estar compartiendo pues en las dos páginas como quiera este, pues para que vean ahí ustedes como es que lo estoy haciendo, un poquito más a detalle ¿verdad? este, y pues bueno, para que vayan y me sigan por aquel lado chicas, aquí les voy a estar dejando mi página de Instagram y mi página de TikTok, por si me quieren ir a seguir, yo las invito, es gratis y pues me encantaría contar con todo su apoyo, ya las he invitado no sé cuántas veces, pero bueno sigo invitándolas para que me vayan a seguir y pues sí, así que voy a hacer esos chilaquiles rojos si quieren verlos pues las invito por aquel lado yo como les digo, aquí ya tengo todo listo y pues manos a la obra hay que trabajar chicas y les hago un anuncio bien importante que estoy tratando de subirles videos los días sábados y me encantaría contar con todo su apoyo este, ya que pues por ahí me estuvieron diciendo que les compartiera un videito los sábados y pues sí estoy tratando estoy dando todo de mí para poderles compartir un videito ese día y pues espero contar con su apoyo mis chicas bellas así que voy a seguir echándole ganas para que tengan contenido el día sábado y bueno mis chicas miren así quedaron mis chilaquiles bien pero bien deliciosos ahorita me voy a hacer el cafecito que es lo único que me falta pero pues aquí se los quería enseñar así que pues provechito y las espero por mi página de tiktok y de instagram provecho chicas ay disculpen que ya no les grabé me ocupé bastante pero bueno aquí miren tenemos visita las niñas las vecinitas vinieron a visitarnos ya que estamos bien gracias a Dios ya salimos de la enfermedad la casita madre estamos haciendo eso con los legos a pero p ah 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 ¡Gracias! 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 Espero que todos estén muy bien y pues gracias por acompañarme en este nuevo videíto Ahorita yo las veo Chicas voy a parar la máquina esta la que tengo de mano vean estoy haciendo aquí pues el huevo ¿verdad? que se le pone para capear el chile relleno y quiero que me den un consejo pues un tip que me dejen ahí en los comentarios para que el huevo no se baje este cuando yo hago primero las claras se pone bien esponjoso pero ya después cuando le echo la yema ya como que se baja y ya no me queda tan espumoso y pues si me gustaría que me dijeran ahí en los comentarios que es bueno para que la espuma siga así bien bonita y no se baje ¿verdad? para que quede pues una capeada de huevo bien bonita yo le pongo también un poquito de harina para que no se baje eso lo hacía mi suegra para que no se baje el huevo y pues si a veces si me ayuda a veces no pero si ustedes saben de algún otro tip déjenmelo saber para que pues me quede muy bonito la capeadita de huevo miren como queda saben yo me quiero comprar una máquina una máquina grande para batir todo ¿verdad? ahí más rápido yo creo que más mejor va a ser que tener esta de mano y pues bueno ya más adelante a ver pero pues ahorita tengo esta por el momento así que pues a darle con esta aquí ya le puse el queso a los chiles ya por acá tengo el aceite hace ratito le apagué el aceite porque ya se estaba calentando mucho y miren le pongo harina y luego lo pongo aquí en el huevo y lo voy a poner en el aceite no quite la máquina porque voy a seguir haciendo la espuma para que no se me vaya a bajar así que lo voy a poner en el aceite si ya se veía ya se le ve que todo lo calienta al aceite y haciendo estos chilitos rellenos chicas de queso ya se me terminó el queso que traje de Costco el queso panela fresquecito ya se terminó pero quedan bien buenos los chiles con ese quesito ay por ahí estaba saliendo el queso pues vean ahí están ya los chilitos y ahorita pues me vendo todos los que tengo de aquel lado y vean chicas así quedaron como ven el capilladito pues como que no me gusta muy bien pero como les digo ustedes si saben de un tip déjenmelo saber ahí en los comentarios y por acá me quedó este huevito y pues para no desperdiciarlo pues miren ahí está así a mí me encanta comérmelo cuando lo hago en caldo me encanta y también en crema y ahí está el huevito y pues ahorita me voy a poner a hacer la salsita para hacerlos en caldo vean chicas ya quedó mi caldito de chiles rellenos quedó bien pero bien delicioso mis chicas después de lo que vamos a estar comiendo el día de hoy ahorita me voy a preparar una ensaladita para acompañar el caldito y comer yo ahorita voy a esperar a Damaris que salga de la escuela para comer con ella y al ratito que llegué y chava de trabajar pues que él coma ¿verdad? porque hoy es lunes mis chicas no les dije hoy es lunes comienzo de semana yo por acá mis chicas tengo arrocito miren por ahí puse la cocina tengo arrocito que tenía en el refrigerador del otro día todavía está bien bueno ahorita le di poquito mateo para que comieran mientras estuviera el caldito pero ahorita ya que esté pues ya para que coman ya le apagué y pues ya quedó la comida para el día de hoy voy a hacer una ensaladita de repollo con con como se llama con coliflor con coliflor ya saben ustedes que esto nos encanta así como para estarle picando a la ensaladita y echarnos la comida a la boca y pues bueno déjenme preparo esto aquí bañé a mateo mis chicas algo que sea así como para cuídos así como para qué mis chicas bellas que creen, les tengo una noticia se acuerdan cuando les dije que ya daba por perdido el paquetito porque entraba a la página y me, o sea me salía como error, pero ahorita fui a tirar la basura allá afuera y fui a checar el correo y pues resulta que ahí estaba el paquetito mis chicas, y pues vean, aquí está, miren aquí está la cosita bien chiquita yo pensé que iba a ser una cajonona no hombre, puede ser bien chiquito esto es para el teléfono pues como les dije y yo lo pedí ¿en qué? yo lo pedí rosita ¿de acuerdo? haberlo pedido rosita, aquí parece que es blanco a ver déjenme lo abro vamos a abrirlo aquí chicas como les digo, yo lo había pedido rosita pero parece que es blanco, vean ahí están todos los colores que hay sí, creo que sí me lo enviaron rosita miren a ver ahí está es el mismo color de de la fundita esa que traigo aquí en la cámara el protector para la cámara no, pues nada más es todo es todo, miren y esto es de Macy's es una página que se llamaba Macy's quién sabe qué por aquí en pantalla les dejo la página por si ustedes también encargan por accidente aquí les voy a dejar la página para que no se vayan a espantar pues miren sí me llegó aquí viene el el manual y es todo mis chicas el que trae para según tomarte por la foto y así dejen pongo el teléfono aquí a ver si le queda Macy's Macy's Macy's